Adelante, pase, pase, siéntese. Mire, doctor, estoy realmente preocupado. Sé que me odian. Temo hasta por mi vida. Pero, ¿quién le odia? Los subordinados de la empresa de la que soy gerente. Las chicas sobre todo. Y una en particular. Está haciéndome chantaje. ¿Chantaje? Sí, bueno, yo le mando un sobre extra todas las semanas. Ya. Mire, señor... ¡Jordan! Ah, sí, Jordan. Mire, yo soy sexólogo. Usted debería ver a la policía o a un detective. ¿Como Nero Wolf? No, doctor. Es que todos mis problemas provienen de lo mismo. Pero déjeme que le cuente todo. Lo primero que debe saber es que mis empleados me llaman la bestia. Y la verdad, no sé exactamente por qué. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bien, de acuerdo. Pobre chica, la que le espera. No sé cómo puede aguantarla. Menos mal que pronto será la hora y nos largaremos de una vez. Hay que ser imbécil para dejar la colilla encima del informe que le ha costado hora y media pasar a máquina. Le aseguro que en mi vida he tenido un empleado más inepto. Se quedará usted hasta que haya copiado de nuevo ese expediente. Lo que usted mande, señor Jordán. ¡A trabajar!